Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital, que gusto me da saludarlos y más en este día tan especial, querido hermano, hermanita, mañana es miércoles de ceniza, ojalá y todos ustedes junto con su familia puedan ir para tomar ceniza, recuerden es un día muy importante, un día en el que recordamos que polvo somos y al polvo vamos a regresar, por eso debemos de preocuparnos por los bienes eternos, acuérdate Jesús nuestro Señor murió por nosotros para salvarnos, así es que es tiempo de abrazar esa salvación y que mejor que hacerlo el día de mañana y reconocer que somos finitos, que nosotros necesitamos de Dios para que nos salve y nos lleve a la vida eterna, además acuérdate mañana inicia la cuaresma, un tiempo muy especial en donde debemos revisar nuestro corazón para saber que estamos haciendo bien y que cosas debemos de cambiar, hermanito y hermanita yo soy sacerdote, escucho a muchísimas personas que me dicen con desesperación, ayúdeme, no sé qué hacer con mi esposa, mi esposo, mis hijos, puros problemas y por qué pasa eso, porque el diablo se les ha metido en el corazón, así es que el día de hoy quiero decirte, no permitas que el mal habite en tu corazón, porque tú puedes estar lastimando a esos seres queridos que te acompañan y que tanto te quieren aprovecha el miércoles de ceniza, confiésate y comienza con el pie derecho, saca de tu vida todas las cosas que lastiman a los demás, que te alejan a ti de Dios y que al último te van a terminar dejando solo querido hermano y hermana, es tiempo de que gritemos juntos, te necesitamos Señor y queremos tu salvación así es que ya sabes, mañana en todos los templos del mundo estaremos los sacerdotes poniendo la ceniza y confesándote ánimo, no tengas miedo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, acude con tu sacerdote, acuérdate, nosotros prometimos, juramos delante de Dios y del obispo, consagrarnos a Dios y a su pueblo y tú eres el pueblo santo de Dios, así es que no temas, tenemos tiempo para ti tú eres la misión más importante para nosotros los sacerdotes, así es que no temas, te esperamos mañana, miércoles de ceniza confiésate, cambia de vida, ánimo, hazlo por tu familia, por todos los que te quieren y sobre todo por Dios nuestro Señor que murió en el madero de la cruz, para que tú seas diferente, seas salvado, así es que ánimo, abraza la salvación de Dios y nos vemos mañana en el miércoles de ceniza, que el Señor te bendizca, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento y feliz porque Dios me ama y porque tú has llegado al final de esta reflexión gracias por haberme acompañado y te tengo una gran sorpresa estoy preparando más oraciones y reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo y vas a recibir todas las notificaciones, ¡Ánimo! Te sigo esperando, ¿eh? ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar otro momentito más si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Que el Señor te bendizca! Y recuerda, ¡la vida de la mano de Dios es fantástica!